No más por ser cocinero me sigue la federal Por vender lo que cocino me andan queriendo agarrar Pero a mí me la persina Con nada me han de agarrar Lo que cocino señores lo vendo pero en caliente Pero esto no es mi comida es algo muy diferente Un postre muy michoacano Cristal le apoda a la gente No les gusta, les fascina Especialmente a los gringos De dólares ganó pacas Voy a seguir con lo mío Para surtirle a mi gente En los Estados Unidos Y arriba michoacanes Siento resiento michoacano Lo digo con buen orgullo No niego he tenido suerte Pues tengo lo que he querido Vivo rodeado de lujo Y con gente a mi servicio Las noches Las noches las hago días La merca va pa' Nevada Pa' California también Oregon y Colorado Texas, Chicago también En Florida y Arizona De todo dos meses por mes De todo dos meses por mes Gracias por ver el video Gracias por ver el video